Desde hace varios meses, las compañías de telefonía celular que operan en el país han realizado una millonaria inversión para disponer de la tecnología 4G, un nuevo sistema que permite navegar a velocidades hasta 10 veces mayor y que promete mejorar la experiencia de los usuarios en el envío y descarga de cualquier tipo de datos electrónicos. Álvaro Navarro conversó con usuarios, con expertos en telemática y con representantes de Movistar y Claro y nos cuenta la historia. Sol de mi vida, ¿qué hacemos este San Valentín? Este reportaje es patrocinado por Movistar. ¡Vamos a bailar! El mundo moderno vive deprisa. Cada avance tecnológico que incrementa la velocidad es motivo de celebración. En el aire, en la carretera o en el celular, la rapidez es lo más deseable. Este año, la comunicación introdujo la tecnología LTE 4G. Toda la velocidad que quieres, ya la tienes. He escuchado de que es una tecnología mucho más rápida que la que está actualmente. Es una plataforma donde es mucho más rápido el internet, o sea, mucho más rápido que el 3G, entonces obviamente me interesa. Pierdo mucho el tiempo con el internet móvil, pero con 4G sé que podría optimizar o ocupar mejor mi tiempo. Sí, me imagino que LTE, que es 4G, debe ser más rápido, cargan las cosas más rápido, Facebook, las redes sociales son más rápidas, cargan todo más rápido. Se supone que para eso es, ¿no? Para ir más rápido está el 4G. Es la cuarta generación de red celular. Las siglas en inglés de LTE significan evolución de largo plazo en transmisión de datos a alta velocidad. Juntas conforman el último salto cualitativo de la telecomunicación. El usuario lo que va a percibir es que cualquier tarea que realice desde su teléfono o desde su terminal móvil, no solamente un teléfono, desde su terminal móvil, para conectarse a internet o para transferir datos, lo va a hacer a una velocidad perceptiblemente mucho más alta de lo que lo hace con su red 3G. Estoy hablando de cualquier tipo de aplicación. Películas en línea, audio de alta calidad, transferencias de archivos, televisión en línea, música, juegos en línea, juegos de alta definición. Pueden ser utilizadas sobre una red 4G con una experiencia de usuario mucho más alta realmente. Para poder entender cómo funciona, creo que se puede comprender más si lo vemos en cuanto a lo que es su evolución en el tiempo, lo que ha sido las telecomunicaciones. Lo que conocemos por primera generación fue la tecnología de AMPS, o comunicación analógica. Aquí lo importante era hablar, es decir, la voz. Luego vino la segunda generación. En esta segunda generación lo más importante fue que entró lo que es la era digital. O sea, se pudo digitalizar lo que era la voz. También se introduce un nuevo servicio, que es la mensajería, los SMS o short message. Dentro de la parte de digitalización, ahí surgen nuevos servicios que usamos hasta la fecha, como es el identificador de llamadas, la llamada en espera, llamada en conferencia. Adicionalmente, ya dentro de esta etapa evolutiva de la segunda generación se introducen los datos, pero de una manera bastante humilde, bastante sencilla, o sea, velocidades muy bajas. Ahora viene la cuarta generación, que es un tema evolutivo natural. De decir, bueno, pues esto tenemos banda ancha y ahora queremos una ultra banda ancha. O sea, puede ver ahora que la comunicación no es tanto de llamar a una persona, que todavía sigue siendo, sino de mandarle un video, de mandarle una fotografía, de tomar una clase a distancia y poder participar en tiempo real. Audio, video, texto e imagen, todo se convierte en datos que se transmiten a la velocidad que permite la red y tu dispositivo. Como que he escuchado, muchas personas han tenido problemas instalándola y los que la han logrado instalar, de hecho, no ven mucha diferencia en el desempeño a la anterior. Pero sí hay diferencia. Basta comparar la velocidad de descarga en un equipo de la misma marca y el mismo modelo. Uno está conectado a la tecnología 3G, con la que todavía navegamos la mayoría. El otro está conectado a la red 4G. En ambos celulares resulta fácil medir el alcance de la descarga con una simple aplicación llamada Speedtest, que se puede bajar desde su Play Store o App Store. Pues más velocidad a como lo promueven ellos, es más velocidad, realmente sí es más velocidad. Yo puedo tener en mi conexión, por ejemplo, en mi dispositivo, en mi terminal, con 3G ahorita, yo puedo tener una velocidad tal vez de 1, 2 megas, 3 megas. Con LTE fácilmente voy a poder alcanzar los 10 megas. La navegación en Internet es hasta 10 veces más rápida que 3G. La migración de la tecnología 3G a 4G LTE implica que los usuarios tienen que cambiar su chip en la compañía proveedora del servicio. Esta tecnología 4G funciona así a través de dispositivos celulares o computadoras que tengan chip. Así como te compras un celular, buscas que tenga Wi-Fi. Si no tiene Wi-Fi no me sirve porque no me puedo conectar a Internet. Igual, si no tiene el chip LTE en un teléfono, no te va a funcionar. Necesitas un dispositivo que soporte LTE. Para algunos usuarios es inconveniente asistir a los centros de atención al cliente a cambiar su chip. Lo que pasa es que se supone que tiene que ir a Movistar, o bueno, puede ser claro también, a cambiar el chip. Y fui, pero al final no me pusieron en el LTE y he tenido problemas con eso desde entonces. Hay una manera sencilla de descubrir si su teléfono admite 4G. El subdirector técnico de Movistar, Herbert López, explica cómo puede confirmar si su dispositivo es compatible. Para el tema del chip, basta con mandar al 7000 USIM para que él le diga si el chip es compatible o no. Y para el tema de lo que es, si el terminal es compatible o no, lo que tiene que hacer únicamente es ver lo que es el e-mail, que es un número único del teléfono que lo puede consultar marcando asterisco numeral 06 numeral. Acá dice, por ejemplo, lo que es el e-mail, y este número lo puede consultar en nuestra página web, en movistar.ni.lte. Una pregunta es, ¿mi terminal es compatible? ¿Mi smartphone es compatible LTE? Pues pone este número y le va a decir si es ya LTE o no. Y se ahorró todo el viaje para acá. ¿Ya viene? ¿Viene seguro? Viene seguro, así es. No todos los usuarios están listos para dar el salto. ¿Por qué no te has cambiado 4G? Porque cuando fui a Claro, a ver que me lo ha cambiado, mi celular no es compatible con 4G. Entonces, tendría que cambiar de celular para usar 4G. ¿Y entonces eso para vos es un inconveniente? Es un inconveniente, sí. ¿Qué tipo de celular tendrías que tener? No sé, superior al que tengo. Es smartphone, pues. Este es un Huawei 630. Entonces, tendría que comprar un P7, un 730. Entonces, como dos estilos más superiores al mío. Y si está buscando un nuevo teléfono, lo mejor es garantizar que sea compatible con la tecnología de punta. La gente tendría que buscar, y ahora en adelante, quien quiere LTE, pues, buscar teléfonos que soporten LTE, así como hacíamos antes. Que buscábamos teléfonos que soportaran 3G. Hoy en día ya no, porque ya todos los teléfonos los soportan. Pero cuando hubo esa transición de 2G al 3G, igual, procurábamos comprar un teléfono que soportara 3G. Y si necesitamos internet, buscamos un teléfono que soporte Wi-Fi. Y eso en las especificaciones normalmente lo buscamos. Ok, ¿soporta Wi-Fi este? Ok, sí, entonces sí me sirve. ¿Soporta 3G? Ok, entonces sí me sirve. Y entonces vamos a tener que pasar igual por esa etapa hasta que ya sea un estándar, o hasta que ya los teléfonos que no soportan 4G LTE ya no tengan en el mercado, y que el mercado ya solo tenga 4G LTE. Fíjate que hoy en día realmente casi todas las marcas de teléfonos de gama alta soportan LTE. Estamos hablando de iPhones, estamos hablando de Samsung, estamos hablando de LG, Sony, Huawei. Todas las marcas de teléfonos y todos los fabricantes de terminales ya tienen su oferta con terminales que soportan LTE. Más allá de las grandes empresas telefónicas, todo el comercio, formal e informal, está aprovechando el recambio. Bueno, últimamente han estado buscando bastante por la nueva señal LTE, ya que supuestamente se trae mayor velocidad en internet. Más todo, porque ahora como está la tecnología, más todo usan redes sociales, el internet, descargar aplicaciones, juegos, un sinnúmero de cosas que se hacen con el internet. Entonces, la gente está buscando el objetivo de ese, de tener algo más rápido. Ese anuncio se tiró hace más o menos como unos dos meses aproximadamente. Usted sabe que cuando sale algo nuevo, pues la gente tiene un poquito de expectativa y comienza a preguntar, a preguntar por la nueva tecnología. Pues ahora la gente, pues como es lógico, pues un poquito más, ya dice que quiere un teléfono 4G y esas cosas. Los modelos más recientes de marcas conocidas como Apple y Samsung son compatibles con el 4G, pero también existen opciones más económicas. Pues hablando de esto, tenemos este terminal, que es el GoMobile, que es un terminal LTE compatible, que tiene alta definición en la pantalla, no tiene nada que envidiarle a uno de alta gama, y este está por debajo de los 100 dólares. El teléfono más barato en 4G Samsung es el modelo J1 Ace, que es uno de los teléfonos más económicos, que es 150 dólares. El 4G llegó a Nicaragua a finales del 2015, casi un año después de conquistar a los países desarrollados. Bueno, el país que lleva la delantera siempre está en Asia, está en la parte que es Japón y Corea, Corea del Sur, luego pues están también ya los países europeos, y también Estados Unidos, por supuesto, como líder mundial. En Latinoamérica, el año pasado, el 2015, ha sido el boom del LTE, o sea, ha nacido el LTE prácticamente en la mayor parte de los países de Latinoamérica. A nivel nacional, ahorita estamos ubicados en las principales ciudades del país, Managua, León, Estelí, Matagalpa y Granada, cubriendo por el momento el casco urbano y la zona central de las ciudades. Como en todo despliegue nuevo, hay proyectos de expansión de la cobertura que con el transcurrir de los años vamos a ir cubriendo, pues, hasta llegar. La idea es llegar a todo el país en algún momento, como hemos hecho con todas las tecnologías. Recuerda que, por ejemplo, en el 2008 arrancamos con 3G y arrancamos de una forma similar, cubriendo a las principales ciudades. Y hoy en día tenemos 3G en todo el país. LTE de Movistar La adopción del 4G representó una fuerte inversión para las dos operadoras de telefonía. Construyeron una nueva red de fibra óptica, reemplazaron el sistema de transmisión de microondas por uno de alta velocidad y ahora deben cambiar los chips de los usuarios. La pregunta del millón es cuál será el impacto de esta inversión en el bolsillo de los usuarios al cambiar su patrón de consumo. Si por tener mayor velocidad y yo disfrutar más de la interacción con mis aplicaciones y mis redes sociales cambio mi patrón de consumo, obviamente me voy a gastar mi plan más temprano. Es decir, si yo antes miraba un video y ahora quiero ver ese mismo video en alta definición, probablemente si antes me gastaba 30 megas en ver un video, en alta definición me voy a gastar 100 megas. Pero eso depende de lo que yo como usuario quiera hacer con mi patrón de consumo. Poco a poco los consumidores descubren las bondades de la rapidez del 4G. Pues la verdad era como una hora estar esperando que cargaran las redes sociales, más Facebook, la más pesada. Y pues era difícil con la señal. Sol de mi vida, ¿qué hacemos este San Valentín? Este reportaje fue patrocinado por Movistar. ¡Vamos a bailar! Tome nota que con la entrada de la nueva tecnología 4G, todos los usuarios primero deben hacer el cambio de su chip y luego pensar en comprar un teléfono compatible. Mientras tanto, las compañías de telefonía han anunciado que su sistema de 3G quedarán en funcionamiento. Simplemente no disfrutará de la mejoría en la velocidad de descarga de datos. Y como el avance de la tecnología nunca se detiene, Corea del Sur está desarrollando la red 5G que planea poner a prueba en 2017 y aseguran que para el 2020 se estará implementando en todo el mundo. Vamos a una pausa y regresamos con el auge de la bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!